Andrea Matacota se realizó hace unos días en Colonia Yacarini el segundo encuentro de mujeres rurales. ¿Por qué no le contás a CN10 TV cuál fue el resultado? La verdad es que emocionante, movilizado. Un encuentro de mujeres genera una energía importante. Nos juntamos con mujeres de Colonia Yacarini, de Lucillal, de Capitán Montoya, de Salto de las Rosas, de los sifones en Salto de las Rosas, del Nihüil, de Punta del Agua, de Ramacaída. Y la verdad es que es interesante poder encontrarnos entre mujeres, poder pensar estrategias de cuidado entre mujeres, de trabajo, de recreación, de crianza para aquellas que han elegido la maternidad como espacio. Así que la verdad es que es muy interesante. En octubre hacemos otro encuentro en Salto de las Rosas porque nosotros le llamamos el Mes de la Mujer Rural. En noviembre la idea es trabajar en Punta del Agua y en diciembre en el Nihüil porque la verdad es que además aprovecharemos para hacer un picnic. ¿Cuáles son los problemas y las propuestas que plantean las mujeres rurales? La participación es uno de los espacios que ellas demandan y en ese mismo encuentro una de las mujeres de la comunidad boliviana planteó que había descubierto el ser mujer, que ella creía que ser mujer era cuidar a su esposo y a sus hijos y haber dejado su proceso de educación, haber dejado, porque en realidad ese era el ser mujer. Lo que estamos queriendo es transformar cuál es el ser mujer, que cada una podamos encontrarnos en nosotras mismas cuál es el ser mujer. Esto lo sabemos cuando tenemos información, cuando tenemos la posibilidad de garantizar derechos, cuando hay el acceso a la alfabetización, pero no la alfabetización solo de aprender a leer y escribir. Esta mujer planteaba esto cuando empezó a hacer los rulos para hacer su nombre. Cuando termina de escribir su nombre se identifica, se redescubre y se encuentra como una mujer con un nombre propio, con la posibilidad de hacer cosas por sus hijos, por su marido, pero también por su vida. La verdad es que estas son las cosas que nos movilizan más. Estas son las cosas que nos hicieron llorar, que nos hicieron emocionar, que nos hicieron angustiar, pero sobre todo nos hacen encontrar en un camino de ir para adelante. Tal vez hubiéramos hecho cosas para atrás, pero sabemos que para adelante tenemos un montón y tenemos un trecho largo por recorrer. Esto nos suma no solamente como espacio institucional del municipio que debe garantizar derechos. Esto nos suma como ciudadanas responsables del lugar que ocupamos en este San Rafael. ¿No es casual que estemos haciendo la nota aquí en el patio o en la plaza de los tribunales de San Rafael? ¿A qué se debe tu presencia aquí? No, no es casual y esto es lo lamentable y son las luchas donde uno empieza a jugar en otros roles, ¿no? Y ahí hay exigencias y ahí hay pedidos como más fuertes. Estamos en este momento en el juicio de Débora Gómez, una chica que fue asesinada, mamá, mamá, trabajadora, que fue asesinada, a la cual hay niños que quedaron sin su madre, por su pareja, por el solo hecho de ser mujer, con un golpe metida dentro de un auto, es decir, con toda una recorrida que la verdad es que nos pone en alerta y volvemos a decir, ni una menos, y este es el recorrido, ni una menos, acompañar a esta familia porque la verdad es que en este momento es volver a rearmar, empiezan a aparecer nuevamente los fantasmas, los recuerdos, hay que volver a sostener a la familia, así que la verdad es que en este momento solo acompañar a la familia para los procesos que sean los más sanos posibles. ¿Cuáles son las próximas actividades del área a tu cargo? Dentro de esto son los encuentros de mujeres, estamos trabajando con algunos talleres que tienen que ver con el recuperar la palabra, la posibilidad de poner puntos de encuentro de mujeres que tengan que ver con esto, con organizarse, con la posibilidad de la organización. Los cuatro encuentros que se vienen para adelante, estamos trabajando algunos talleres fuertemente con las escuelas, con violencia en el noviazgo, poder empezar a pensar en noviazgos más amorosos, romper algunos prejuicios, estereotipos, que las relaciones son de determinada manera, poder empezar a pensar cuáles son las maneras amorosas de encontrarnos. Así que, bueno, este es el recorrido que vamos avanzando y escuchando propuestas alternativas y a partir de ahí reconstruimos. Estos encuentros concretamente permiten repensar la política, estos espacios de participación son para planificar, estamos planificando ya el 2016.